Para disfrutar, necesitas una buena programación, escucha el clima, las noticias de este son, para que estés bien informado el día de hoy, solo en la rancherita, rancherita, rancherita del aire. En Coahuila nuestros gobiernos cumplen, y hoy contigo escribimos una nueva historia con el PRI. Una historia de trabajo en equipo con la ciudadanía, de resultados, de trabajo y estabilidad. De seguridad y paso, de unidad entre nuestra gente, de templo y fuerza ante la adversidad. Eso es el PRI Coahuila. Y trabajamos con todo en una sola dirección, para adelante. Con el PRI, Coahuila va al siguiente nivel. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PRI en Coahuila. Aquí cumplimos PRI. Con los gobiernos de Morena, la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo aumentó más del doble sin crecer la deuda. De esta manera, a las familias mexicanas les alcanza para más. Hoy México recibe más inversión extranjera, aumentan los empleos y no ha habido devaluación. Con una economía fuerte, se favorece a los que menos tienen. Morena, la esperanza de México. Soy afro-mexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género. Y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tu Tribunal Saliste en el sorteo, felicidades. Oye, ¿y qué estamos celebrando? Pues que voy a ser funcionaria de casilla. México celebra cuando le abres la puerta a la democracia. Si sales sorteada o sorteado, ábrele la puerta al CAE. Será un honor verte en las casillas del próximo 2 de junio. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE Es la estación del norte y la del sur de Peca, rancherita del aire. Desde que el día comienza, toda la población escucha la estación. Eso es bueno, todo el mundo escuchando a la rancherita del aire. Tradición de mi familia, desde que yo era un chiquillo. La rancherita es parte de mi vida. La rancherita del aire. Guillermo Santillán. La rancherita del aire. Déjame porque se me está en eso que lo hace. Este puede mandarnos el mensaje, ¿verdad? A nosotros y nos hace partícipes. Muchas gracias. Aquí presentes en Sábado de Manos Frías, como los de González Luisiana. Pero hoy te escuchamos en Nuevo México. Para mi compadre, es un apodo, mi amigo. Mándame el nombre y te mando tu saludo con el nombre. Y para José de parte de Meño, ahí está el saludo, claro que sí. Échale ganas, compadre. Vamos a continuar. Éxitos y nada más. ¿Verdad? Deje voy a continuación. Exacto, son las 5.45. Información cuarta para la hora. Regresamos. Temperatura 12 Celsius, piedras negras. Exactos, 53 grados Fahrenheit. En Noticieros Rancherita del aire le presentamos al cuarto para la hora lo más veraz de los últimos acontecimientos. Manténgase bien informado con Noticieros Rancherita del aire. Grandes, suena la Lupe. Suena la Lupe. Todos nos escuchamos, la Lupe. Donde te pregunten, yo escucho la Lupe. La Lupe. En el Tianguis de Mamá Lucha, encuentras lo del día todos los días a los precios más bajos con la calidad y garantía que buscas para tu familia. Hostilla simple de res a 86 pesos el kilo. Molida de res 70, 30, 82 pesos el kilo. Y pollo entero a 37 pesos el kilo. En tienda y en línea. Bodega Urrera, la campeona indiscutible de los precios bajos. En muebles Dico, gran venta nocturna de liquidación al 20 de febrero. Toda la tienda con increíbles precios de liquidación más hasta 25% adicional al reventar tu globo de la suerte. Aprovecha los precios de liquidación más hasta 25% de descuento adicional solo al 20 de febrero. Visita www.dico.com.mx Amigo tendero, lo que tus clientes quieren ver en tu negocio es Pinol Aromas, la marca de mayor crecimiento en tienditas. Limpieza de salud para tu familia. Terminó refacciones o en la Lupe. El equipo de profesionales lo presentará al instante.